Vamos a estar predicando sobre el tema, padres e hijos, volvámonos a Dios. Y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 1, verso 17. Dice la palabra del Señor así. The word of the Lord says. Irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones, los padres, a los hijos y los desobedientes a la actitud de los gustos a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. He will be a man with the spirit and power of Elijah and the prophet of old. He will perceive the coming of the Lord, preparing the people for his arrival. He will turn the hearts of the fathers to their children, and he will change disobedient minds to accept godly wisdom. Se está refiriendo a Juan el Bautista. So he's referring to John the Baptist. En los días de Juan el Bautista, las familias estaban divididas. During the times of John the Baptist, the families were divided. Y el líder del núcleo, la familia. The leader of the family unit. Que es el hombre. Which is the father. No le estaba poniendo atención a su casa. He wasn't paying attention to his home. No le estaba poniendo atención a sus hijos. He wasn't paying attention to his children. Había apartado el corazón de su familia. He had drawn his heart away from his family. Y específicamente sus hijos. Especially his children. Cada quien estaba caminando en diferentes direcciones. Everybody was walking in a different direction. En la parte emocional. Emotionally. En la parte espiritual. Espiritualmente. Se había descuidado. They had stopped taking air. Había situaciones que presentaban un cuadro. So there were situations that were coming up. Que estaban afectando a la familia. That were affecting the family. Tenían el yugo de Roma. They had the burden that Rome was putting on. Y cuando Roma estaba dominando a Israel. And while Rome was dominating Israel. Los derechos habían sido removidos. The rights had been removed. Entonces te convertías en un ciudadano de segunda clase. So they became second class citizens. Los impuestos eran demasiado, los taxes eran demasiado altos. The taxes were too high. Y la nación estaba empobrecida. And the nation was impoverished. Los líderes religiosos. The religious leaders. Si usted lee el Nuevo Testamento. If you read in the New Testament. Ellos estaban, Jesús se los dijo. Jesús se los dijo, el Señor Jesús se los dijo. Jesus said. Ellos estaban enriquecidos. They were rich. Porque habían explotado hasta la casa de las viudas. Because they were exploiting even the homes of the widows. No estaban enseñando la ley. They were teaching the law. Estaban enseñando tradiciones. But they were teaching tradition. No hay ayuda del gobierno. There was no help from the government. No hay dirección espiritual. El padre de familia se aparta de sus hijos y de su deber. Pero un profeta que hablara a la nación. Un hombre que lideriara. Alguien que estaba trayendo la palabra directamente de Dios para toda la nación. No había. No había. Cuando no hay palabra de Dios. El pueblo camina en oscuridad. Era tan mal el estado social de Israel. De que había afectado a las familias. De que las familias estaban afectadas. Y los hombres que habían sido llamados a liderar. Y los hombres que habían sido llamados a liderar. De sus hijos. De sus hijos. Habían dejado su responsabilidad. De que habían dejado su responsabilidad. Y el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y lleno la tierra con maldición. So that there wouldn't a less side comment might the earth and the curse. Juan vino. John King. Con el poder del espíritu de Elías. With the power of the spirit of Elijah. Para volver el corazón de los padres. To return the heart of the father and the parents. Él traía un mensaje. He brought a message. Y el mensaje era había que repetirse. And the message was you need to repent. La situación del día de hoy no es menos. The situation today. No less. De la situación que se vivía en los días de Israel. En otro sentido. En otra forma. Las familias el día de hoy están divididas. Pero Dios tenía una prioridad. Y la prioridad de Dios es la misma prioridad. Desde aquel tiempo es la misma prioridad de hoy. Que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos. Y el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres. Gloria sea el nombre de Jesús. Había que reconciliar a la familia. Bajo una nueva concepción. Bajo el reino de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros estamos bendecidos hoy. El que quiere ser bendecido. El que quiere caminar en esta bendición. Si quieres caminar en esta bendición. Usted decide. Porque ahí lo tiene. Ahí está. En medio de usted. Y usted decide si quiere caminar bajo esa bendición. Y solo tienes que decidir si quieres caminar bajo esa bendición. Habían padres infieles. Y parte de eso era el yugo económico. Parte de eso era el yugo económico. El yugo religioso. El yugo religioso. No se les estaba enseñando correctamente. No se les estaba enseñando correctamente. Pero Dios estaba llamando la nación entera a volverse a la fidelidad. ¿Y dónde había que empezar? En el núcleo de la familia. Con los padres. Si los padres andan mal. ¿Cómo andan a los hijos? ¿Están escuchando? Si nosotros los padres andamos mal. ¿Qué esperamos con caminos reclusivos? Es fácil. Cuando los niños están pequeños. Solo se agarran y se traen de la mano. Espere que se convierta en adolescentes. Espere que se convierta en jóvenes. Y le queremos enseñar. Echar la culpa a los demás. Nosotros somos responsables. Por eso somos padres. Dios ha puesto sobre nosotros. Esa responsabilidad de instruir. De enseñar. Y de impartir. Bendito sea el nombre de Jesús. La decadencia. Decadencia. Era producto. De una corrupción. Que se estaba dando a todos los niveles. Given on all levels. Las familias estaban divididas. Families were divided. En jueces capítulo 2 verso 7. Judges chapter 2 verse 7. Dice la palabra del Señor. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué. Y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Amén. Amén. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué. Y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Que había visto todos los grandes obras del Señor que hizo por Israel. Y quiero que usted ponga atención a lo que la Biblia dice. Please pay attention a lo que la Biblia dice. Todos los días que vivió Josué. Todos los días que vivió Josué. La gente sirvió. Y todos los días que vivieron aquellos que eran también gente mayor. Que eran mayores de la Boulders. Cuando se murió esa generación. Se acabó la fidelidad. La gente también murió. El poder de la influencia. Que triste que me muera yo. Que triste que me muera yo. Y mis hijos no caminen con el Señor. Y mis hijos no caminen con el Señor. Que triste es que pude influenciarlos quizás a ustedes de alguna manera. Que triste es que quizás te influenciarte de una manera o de otra. Pero mi semilla. Pero mi semilla. Mi simiente. Mi semilla. Fui incapaz de influenciarla. No hubiera sido suficiente para influenciarla. Y entonces me muero. Y se acabó. Y se acabó. Porque no pude. Fui incapaz. De pasarle a la próxima generación. Este conocimiento. Este temor. Y esta revelación. ¿Quién es el que puede infrecer en su casa cuando su hijo se va a acostar o cuando se va a levantar? El pastor no está ahí en la mañana en tu casa ni el maestro de escuela dominical. Cuando tus hijos dicen una mala palabra y tú no los corriges. El pastor no está ahí. El pastor no está ahí. Y si tu hijo hace lo que hace, tú no lo corriges. Nunca lo llamas y le hablas de Cristo. Y le hablas de los tiempos que estamos viviendo. Yo te hago una pregunta. ¿Hasta dónde estás influenciando? En tu familia. ¿Qué triste realidad? Se murió Oswey. Se murieron los líderes. El pueblo se apartó. Cuando la familia se aparta. Es en donde entra la crisis cuando se apartan de Dios. Comienzan los conflictos. Podemos influenciar como padres. Podemos influenciar en el ministerio. Aquí en la iglesia hay varios líderes. Hay líderes de células. Hay pastores. Es nuestra responsabilidad influenciar para bien. El poder de la influencia. Gloria sea el nombre de Jesús. Podemos influenciar. De tal manera. Si enseñamos bien. Si vivimos bien. De que te mueres. Tus hijos le sirven a Dios. Tus nietos le sirven a Dios. Tus nietos le sirven a Dios. Tus pijitos le sirven a Dios. Y las generaciones que vienen. Les servirán a Dios. Los que estamos el día de hoy. Tenemos hijos. Y los que no quieren todavía. Y tienen entendimiento de lo que estoy diciendo. Hay una gran responsabilidad sobre cada uno de nosotros. Gloria será el nombre de Jesús. En Hueses 2.10. Dice. También toda aquella generación fue reunida. Con sus padres. O sea, murió. Y se levantó otra generación después de ellos. Que no conocieron al Señor. Ni la obra que Él había hecho por Él. Se levantó otra generación. Yo tengo que decirle a mis hijos lo que Dios ha hecho por mí. Yo le tengo que decir a mis hijos el gran amor que Dios ha tenido sobre mí. Yo le tengo que decir a mis hijos la misericordia de Dios que estuvo sobre mí. Yo le tengo que decir a Dios los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Yo le tengo que decirle a mis hijos la misericordia de Dios que Dios ha hecho en mi vida. Le tengo que decir las cosas maravillosas. Y decirle a lo bueno que es el Señor. Bendito sea el Señor. Le hago una pregunta. ¿Le estás enseñando a tu hijo el temor de llevar? ¿Le estás enseñando a tu hijo el temor del Señor? ¿Le estás enseñando a tu hijo el temor del Señor? ¿Nada más? Venir a la iglesia nos salva. Lo que salva es Cristo y tener una relación con Él. Lo que te ayuda es tener una relación con Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué no les enseñan a tu hijo el temor del Señor? Sinceramente, ¿le has enseñado a orar? ¿Le has enseñado a orar? ¿Le has rodeado con ellos? ¿Le has rodeado con ellos? ¿Le has dicho cómo se oran? ¿Le has dicho que sean fieles? ¿Le has dicho que sean fieles? ¿Por qué cuando crecen y son adolescentes se van y ya no quieren venir a la iglesia? ¿Por qué no les enseñan a ser fieles? ¿Y si Dios te dice, ay, yo no me quiero y yo no quiero el Jesús? ¿Quedes? 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 ¿Dios te va a pedir cuenta? ¿Dios te va a pedir cuenta? Tú eres responsable. Ahora tienes la revelación completa. Tienes el Espíritu Santo. ¿Le has enseñado a usted que amen a los hermanos de la iglesia? ¿Qué amen a los hermanos? Bueno, a este no le hablan, a este sí le hablan, a este no le hablan, a este no le hables. ¿Le has enseñado que respeten a los mayores? ¿If you taught them to respect the elders? Aquí hay un montón de jóvenes que uno tiene que ir a saludar siempre. Here there's a bunch of youth that I always greet. Ellos me tienen que ir a saludar a mí. But they should come and greet me. Pero yo tengo que ir a saludarlos siempre a ellos. But I'm the one who has to go to them. Porque yo les han enseñado. That they haven't been taught. ¿Qué tienen que enseñar? Llegan las personas mayores, llegan a su casa y como que no existe nadie, Dios pasa. Como que tú no existes. ¿Te queda la responsabilidad? De nosotros, los padres, de enseñarles. ¿Le hemos enseñado a la autoridad a respetar las autoridades espirituales de la iglesia? ¿Les hemos enseñado a respetar las leyes de la nación? ¿Hay leyes en este país? ¿Hay leyes en este país? Todo lo que estamos viendo en presente. Todo lo que estamos viviendo hoy. Es algo que pasó en el pasado. Es porque de algo que ha sucedido en el pasado. Y quiero hablar un poco sobre los hippies hoy. Y voy a hablar un poco sobre los hippies hoy. Los hippies fueron los que se levantaron en los años 70. Hippies rose up en los 60's. 60's y 70's. 60's y 70's. Es un movimiento contra la cultura. Escucha, es un movimiento contracultural, contra la gays culture. Es un movimiento contra la cultura que estaba establecida. Es un movimiento contra la cultura que estaba establecida. Y lo de ellos era, escuchar la música rock. So, part of that was listening to rock music. Una música que se llama groove, que es parecida. Groove music. Abrazaron la revolución sexual. They embraced sexual revolution. Para que no hay que casarse. Se puede amar, sí. Se puede amar. You can love. Cuidado, getting married. Yeah, you could make love and not get married. Se vieron involucrar millones de personas en los Estados Unidos. Millions of people got involved in the U.S. Jovencitas, adolescentes perdieron su virginidad en el nombre de peace and love. Young adolescents lost their virginity in the name of peace and love. Y no solamente afectó a los Estados Unidos. Afectó Latinoamérica, afectó Canadá. Afectó Europa, hasta África. Amor libre. ¿Para qué bañarse? No le gustaba mucho bañarse. They didn't like taking bath. Hay que disfrutar. They wanted to enjoy. Y usaron mucho la droga LSD. They used a lot of drugs like LSD. Algo que le afectara su conciencia. Afectó su conciencia. Había que revelarse con el sistema. They had froze up against the system. Implementaron la meditación. They started meditating. Que hoy es nuevo. Hoy se está practicando mucho con la New Age. And now also they're doing this a lot today with the New Age religion. They wanted to be more spiritual, more ecologics, but far from the truth of God. Un rechazo totalmente al matrimonio. They completely rejected marriage. Una conducta sexual. Sexual conduct. Como decían ellos, free, libre. That was free. Totalmente contrario a lo que la iglesia había establecido. Completely contrary to what the church had established. Había que tener placer. It was all about pleasure. Y el placer estaba asociado con el sexo. Sexual pleasure. Socialism. Los hippies dejaron una herencia. And the hippies left inheritance. Y después aparecieron los Beatles. Bob Dylan. The Beatles and Bob Dylan were came out of. Y en los años 70, entonces se vino dando, formando lo que es el New Age. La nueva era. And then in the 70s, the New Age became big. New Age religion. Creado por diferentes estilos de música. Y entonces ahora hay que relajarse. It was all about relaxing. Hay que practicar yoga. It's all about practicing yoga. Y los pies como lo ponen como el Buda. And they would get into the position like Buda. Dejar la mente en blanco. They would empty their minds. Para que los demonios se posesionen de las personas. So that the demons could殺 the people. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Y entonces estamos en la edad de Aquarius. Entonces estamos en la edad de Aquarius. De la meditación trascendental. Transcendence meditation. De la proyección astral, donde la gente se sale del cuerpo y se sale en espíritu. Astral projection, donde los espíritus de la gente van a dejar su cuerpo. Y la tierra ahora es nuestra madre y hay que adorarla. Y eso es lo que se está enseñando en la televisión. El más del 50% de la música de la nueva era es una música melancólica. Una música que te deprime. Y por eso hay tanta gente, tantos adolescentes y jóvenes que se suicidan. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo con tu padre? Hoy está peor que cuando en los días de Israel. Tu casa está invadida porque el internet está ahí. Y tu muchacho, donde no estás viendo, está ahí con el teléfono. Tiene el internet. Con el wifi ahí estás viendo lo que quieras. Música. ¿Qué estás haciendo por enseñarles los principios del reino de Dios en tus hijos? ¿Qué estás haciendo para enseñar los principios del reino de Dios en tus hijos? Libertad completamente. New age. De la libertad, ese gusto, el sexo, no matter what you do, you do it. ¿Estás haciendo como el nuevo age? Todo es lo que se siente, hazlo. Los artistas de juego, cantidad de ellos, budistas. Many of the Hollywood artists are rooted. Entonces estamos viendo que a través de los videos, películas, watching their movies, la música, listening to their music, y libros, and reading books, están influenciando a los jóvenes. Están influenciando a los jóvenes. El Ouija board, parte de la new age. Hoy nos venden en todos lados. You can buy Ouija boards and Walmart everywhere. It's part of new age. Ser medium es parte de la nueva era. Les enseña fácil cómo ser medium. Ellos dicen que es la comunicación con los muertos. Nosotros sabemos que no es comunicación con los muertos, que es comunicación con los demonios. So they teach you that it's communication with the dead, or with the dead, but we know that it's actually communicating with demons. Parte de la nueva era es ver las películas de terror. O hacer las películas de terror. Y cuando la gente está viendo esas películas de terror, quedan poseídos por demonios, o endemoniados si son cristianos. La ropa, los símbolos, aquí hay gente que está ahorita con símbolos de la nueva era, los que estoy viendo. Your clothing and the symbols on them. Many of you sitting here have new age symbols on your clothing. Y compran cosas que se ponen aquí símbolos de la nueva era. And you buy things that have the new age symbol on them. Vaya a sus casas y mire cuáles son los símbolos de la nueva era. Go home and check on Google what the symbols are, the new age. Aquí, la semana pasada, acaban de hacer una conferencia donde estaban los witchy, los sorcery, y todos ellos y dicen, ¡PÚBLICO! They just had here at Binghamins last week, this psychic fair. Usted abre el internet, y ahí le aparece a un lado una psíquica, y le dice que le adivina el futuro. If you just go on the internet, you can see psychic fair that are telling you, are promising to tell you your future. Y hay muchos cristianos aquí, que están todavía leyendo el horóscopo. And many Christians here are still reading your horóscopo. Repiéntase. Repent. Amén, amén, amén. ¿Y con qué le vas a enseñar a tus hijos? And what are you teaching your children? Hay un bombardeo que usted no tiene, escuchen, no tiene la menor idea. There's a bombardment against us that you have no idea. Jovencitos que están aquí adolescentes, fíjense bien lo que están escuchando en su casa, donde sea. You better hear it. Be very careful what you're listening to. Mucha de esa música es música satánica. Much of this music is satanic. Don't hear it for satanás. It was influenced by satanic. Para destruir tu familia. Y aún en las escuelas se están enseñando yoga. Eso es parte del movimiento de la nueva era. Le estás enseñando que es ok. Tener la religión que quieras. Puede adorar a Buda. Puede tener religiones orientales del hinduismo. No hay problema. Cree en la reencarnación. Que se va a reencarnar en un burro. Créalo. Si usted lo cree, crea. Hay gente que es parte de la nueva era. Aquí no hay frontera. Aquí no nos vamos a enmarcar. Ellos no creen en la verdadera palabra de Dios. Mientras que tú estás descuidando tu familia. Los maestros. Los periódicos. Los periódicos. Hollywood. Los libros. Los artistas. All the famous artists. Que están enseñando a tu hijo una religión falsa. Tiempo que despertemos en la iglesia. Despierta. Y después ves que el hijo crece y no quiere nada con Dios. Quiere nada con la iglesia. Pues ella lo entrenó el diablo. Desde chiquito lo empezó a entrenar. Aún desde los dibujos animados. Los cartoons que hay de ahí. Está metido en la nueva era. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces dice en Lucas 1.17. Él la hará volver. Ir adelante el Señor. En el espíritu y el poder del día. Para hacer volver los corazones. Los padres de los hijos. So it's said in Luke 1.17. That he will go ahead of the Lord. To bring the hearts of the parents. Back to the children. Hay un montón de cosas. De apuletos. Que son de la nueva era. There are many. Que se ponen. Like this. Jewelry. Yes. Y entonces. Usted quiere relajarse también. And you want to relate as well. Y hay mucha gente que está aquí en la iglesia. Que está haciendo yoga. And there's people here in church who do yoga. Arrepiéntase. Despida perdón al Señor. Repent. Ask for forgiveness. Las posiciones de yoga. The positions of yoga. Son posiciones de adoración a demonios. They're actually positions of worshiping demons. No es algo simple. No es algo simple. It's not something simple. Bendito sea Jesús. I know. Bendito sea Jesús. Los jóvenes han abierto la puerta al mundo espiritual. The youth have opened up that spiritual door. Que ya encontramos jóvenes confundidos. They're confused. En droga. They're on drugs. Metidos profundamente en sexo. They've gotten themselves deep into sex. No quieren nada del Señor. They don't want anything to do with the Lord. ¿Por qué? Why? Porque han dejado de que toda esta influencia del diablo penetre en sus corazones. They've allowed the influence of the devil to come into their heart. Con esto concluido. Conclusión. Colosenses 3.12 We're going to read Colossians 3.12 Entonces como escogidos de Dios santos y amados. Revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Since God chose you to be the holy people whom he loves, do you want to clothe yourself with tenderhearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience? ¿Usted cree que amar al hijo es solo darle de comer? Do you believe that loving your children is just feeding them? O un techo. Or giving them a roof? Que es su alma. It comes from your spirit, your soul. Que es su espíritu, su alma. Y ellos necesitan, lo necesitan. Padre, escuchen bien. Tus hijos te necesitan. Parents, listen. Your children need you. Enseñales la palabra. Teach them the word. Enseñales a amar a Dios. Teach them to love God. Mire cuánta gente no está hoy aquí. Look how many people have not come out today. De Dios pereza no vinieron. De Dios pereza no vinieron. De Dios pereza no vinieron. Pero ellos necesitaban escuchar esto. But they need to hear this message. Los jóvenes necesitaban escuchar esto. Los adolescentes necesitaban escuchar esto. Hoy me quedo, porque tengo pereza. Son muy simples. Y mientras nosotros estamos con las simples, el diablo está tomando ventaja. Y cuando vienen las cosas duras, entonces queremos que Dios nos ayude. Pero la Biblia nos manda a ser fieles en todo el día. El invierno, el verano, cuando estés cansado, cuando no estés cansado. Tengo que aprender a impartirle a mis hijos que yo debo estar en la casa de Dios, para adorarlo, y para bendecirlo. Y que la prioridad, número uno, en mi vida, es Dios. Tengo que aprender a impartirle a mis hijos que yo debo estar en la casa de Dios. Tengo que aprender a impartirle a mis hijos que yo debo estar en la casa de Dios. Tengo que aprender a impartirle a mis hijos que yo debo estar en la casa de Dios. Tengo que aprender a impartirle a mis hijos que yo debo estar en la casa de Dios. Tengo que aprender a impartirle a mis hijos que yo debo estar en la casa de Dios. Tengo que aprender a impartirle a mis hijos que yo debo estar en la casa de Dios. Tengo que aprender a impartirle a mis hijos que yo debo estar en la casa de Dios. Tengo que aprender a impartirle a mis hijos que yo debo estar en la casa de Dios. Tengo que aprender a impartirle a mis hijos que yo debo estar en la casa de Dios. Tengo que aprender a impartirle a mis hijos que yo debo estar en la casa de Dios. Tengo que aprender a impartirle a mis hijos que yo debo estar en la casa de Dios. Tengo que aprender a impartirle a mis hijos que yo debo estar en la casa de Dios. Tengo que aprender a impartirle a mis hijos que yo debo estar en la casa de Dios. Tengo que aprender a impartirle a mis hijos que yo debo estar en la casa de Dios. Tengo que aprender a impartirle a mis hijos que yo debo estar en la casa de Dios. Tengo que aprender a impartirle a mis hijos que yo debo estar en la casa de Dios. Tengo que aprender a impartirle a mis hijos que yo debo estar en la casa de Dios. Tengo que aprender a impartirle a mis hijos que yo debo estar en la casa de Dios. Tengo que aprender a impartirle a mis hijos que yo debo estar en la casa de Dios. Tengo que aprender a impartirle a mis hijos que yo debo estar en la casa de Dios. do you believe church do you believe cause blessed are the ones that believed hallelujah you know what if you have a situation that you need those chains broken that you need to declare it we're not only singing here no solamente estamos cantando pero estamos declarando cuando estamos cantando y si tiene usted una situación que necesita cadenas o rotas en su labio esta la autoridad in your lips there is the authority through Jesus Christ through the name of Jesus Christ put up your hand if you have a situation that you need God to intervene ponga su mano arriba si usted tiene una situación que necesita un milagro necesita esas cadenas rotas then let's sing it out let's sing it out there is power in the name of Jesus and you speak into your situation speak into your situation this afternoon hable a su situación esta tarde y diga y en el nombre de Jesús esas cadenas se rompen in the name of Jesus those chains are broken in the name of Jesus come on worship team halleluja halleluja just declare it church declare it lo declare it lo declare it lo declare it with all of your strength there is power in the name of Jesus there is power in the name of Jesus come on sing it out there is power in the name of Jesus come on sing it out there is power in the name of Jesus There is power, I saw that. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Come on, come on, worship time. And just let's. To break every chain. 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 I know that you're doing, you're working. el ejército de jesucristo se necesita levantar and he's calling an army an army of power an army of might are you gonna take are you gonna take that challenge today and say God I am I am in your army I want to be in your army I want to be in the army of the God of heavens he's a host of armies can we sing there's an army 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 in the name of jesus in the name of jesus no solamente por tu alma where you're fighting not only for your soul but you're fighting for the soul and your children your great children and god has given you a spirit that will live thank you thank you thank you